Ven corazón Pues cuando yo estoy solo sin ti Me siento enloquecer Ven corazón Tú no ves que no vivo sin ti Sin tu querer No puedo ser feliz Pero ven corazón Que esperándote siempre estaré Aguardando tus besos, tu amor, tus caricias Que no olvidaré Ven corazón Tú no ves que no vivo sin ti Tus caricias, tus besos, tu amor Siempre me han hecho feliz Sin tu querer Yo no sé cómo vivir mujer Pues cuando yo estoy solo sin ti Me siento enloquecer Ven corazón Tú no ves que no vivo sin ti Sin tu querer No puedo ser feliz No puedo ser feliz Pero ven corazón Que esperándote siempre estaré Aguardando tus besos, tu amor, tus caricias Que no olvidaré No, 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 no Que no olvidaré No, 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 no Que no olvidaré No, 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 no Gracias por ver el video.